Todos los verdolagas Todos los verdolagas ¿Eh? ¿Cómo nif? DPS de daño por segundo ¡Vamos! Ah, bien Ah, eso es casi que... Hay por favor, nada hace que directo ¡Ja! La puta que me parió Me tocó, me tocó de... Vale Ah, tiene buena pinta, debe valer algo ¡Vol 3k! ¡Ah! ¡Vamos con...! ¡Sí! ¡Uno! ¡Pachet, boludo! ¡Me tocó Pachet, boludo! No estoy viendo, no estoy viendo... No estoy viendo, no estoy viendo... Sam, Herrera, Fernandao... ¡Sí! ¡Otro! ¡Es Malin, boludo! ¡Es Malin! ¡Es Malin! ¿El del Torque? ¡Sí, boludo! ¡El 88! ¡Sí! ¡Sí! ¡Chao, Ne! ¡Vidal! 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 ¡Un IF! ¡Tenemos un IF! ¡Ya top! ¡Ya top! ¡Ya top! ¡Zumbo! ¿Te da más? ¡Sí que me da más! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí que me da más! ¡Sí que me da más! ¡Más el de la Barclay de semana pasada! ¡Un IF! ¡Ferisic! ¡Los contenidos acá! ¡Un IF! ¡Un IF! ¿Qué es un IF? ¡Me tocó un IF! ¡Que era! ¡Me tocó un IF! ¡De la Olympique de Lyon y francés! ¡Mi nombre es General Sol! ¡Otra vez Perisic! ¡Legando! ¡Bájate aquí! ¡Y Ruiz! ¡Sí! ¡Por fin un TOTS! ¡Está! El Super Pack offering unido con la NBA NBA Y probablemente también unidos con Sudamérica ¡Un IF! ¡está bien! ¡Si! ¡¡La cassette!! ¡La cassette!! ¡La cassette!!! ahi 1982 ¡Uy uyyy uyyy Cuoyyuu!? Uy uyyyuuu uuuu ¡Ya está! es lo mejores. Lo Mejor esto. ¡Lo mejor, boludo! Estaba diciendo que encima esta semana no era muy importante. No, no otra...iti��? No puedo seguir ¡¡Síii!!! ¡¡Vamos! ¡Mirá que bueno! ¡Adentro! ¡La concha de tu madre! ¡¡¡Vamos!!! Griezmann, 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 boludo No te lo puedo creer, de los mediasores Y por eso es que me callo, me tocó Bruno, me tocó Bruno, me tocó Bruno Sobre, Jumbo, de jugadores únicos, tiene que haber uno, aunque sea uno, te pido, uno Sí, ah, de la liga rusa Mamá Eva Algo adentro, algo adentro Sí, sí, Pérez Pérez La verdad que no puedo creer lo que fue esta semana, fue terrible, fue terrible esta semana Increíble Y un if, tenemos un if, tenemos un if, un if de la Barclays, tenemos a Hanmat Philip Lam Y un tots, me tocó, Fabinho me tocó Otro más, ahí está Se vienen todos juntos, Endoye me tocó Alonso Y otro más, Zaponara me tocó Otro más Silva ¿Qué onda con esto? Otro más Ilici, 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 ¿cómo se dice? Ilici Sobre, Jumbo, de jugadores únicos para cerrar, muchas gracias, nos vemos la semana que viene Soy Max Extreme izquierdo Insigne Vamos ¿Vamos? ¿Verdad con cuál cerramos? Uno de 90 de media Solo uno ¿Qué nivel, no? ¿Qué nivel? ¡Sí! ¡Valió la pena! ¡Modrich! ¡Modrich! Vamo todavía Nadie me va a creer porque no tengo la cámara, estoy hablando nada más Pero voy a hacer eso Y vos no te vas a enterar porque no estás viendo así que no estoy viendo no estoy viendo no estoy viendo si es igual el sonido lento que hizo no me gustó nada en onda no tocó nada interesante es una mierda este sobre ya lo estoy viviendo mira media 76 que mierda este sobre ya lo estoy viendo mira me arrepiento totalmente de que dije que es una mierda este sobre yo diciendo que el sobre es una